...para que se curen, se restablezcan y lo queremos hacer en primer lugar con una canción que habla de un rayo de sol a ver si empezamos a ver este rayito de sol y empezamos a volver a la normalidad y luego una canción que la vamos a dedicar también a los niños, espero que os guste pues empezamos con esta canción que tiene un tono de esperanza, un tono de alegría y esperemos que podamos también ver el verano vamos allá un rayo de sol me trajo todo un rayo de sol ¡Oh, oh, oh! ¡A mi corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Llegó y le dio tu querer! ¡Que tanto y tanto busqué y al fin tiene! Y quiero ser, majestuña, dentro de ti siempre estás. Sé que es por suya la alegría inteligente. Sé que es quien bebe tu sueño y la alegría hacia el sol. ¡Que es nuestro dueño, nuestro dueño hará tu amor! ¡Shalalalala! ¡Oh, oh, oh! ¡Shalalalala! ¡Oh, oh, oh! ¡Shalalalala! ¡Oh, oh, oh! ¡Shalalalala! ¡Oh, oh, oh! ¡Lalalala! 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 ¡Un rayo de sol! ¡Oh, oh, oh! ¡Me trajo su amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Un rayo de sol! ¡Oh, oh, oh! ¡A mi corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Lalalala! 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 ¡Lala! 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 Y dedicamos a vosotros niños esta canción de Walt Disney, de la sirenita, cuando ella quiere salir del mar, al mundo exterior. También nosotros queremos volver a salir, a ver si esto vuelve a la normalidad y que no nos cuente ni longa, que lo bueno es poder volver a la normalidad, pues a ver si a partir de antes se ve un poquito de esta normalidad. Pues vamos allá. Me dicen que siga hablando para que sigan poniendo los papeles. Bueno niños, preparados, ¿os sabéis la de la sirenita, no? La podéis bailar, la del cangrejo este, Sebastián y todo esto. Bueno, si no, la aprendéis ahora, ya verás cómo suena. Vamos allá. Tú piensas en otro lado, la salga bajo el besón, y sueñas con ir a arriba, que gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación, que fuera de allá afuera, que causa de la emoción. Bajo el mar, bajo el mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar, y bajo el sol para bailar, mientras nosotros siempre flotados bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces de la alcance, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces, el agrado suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a poner. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos pide ni nos cocina en la sartén, si no te quieres arriesgar, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, te quedarás, y sin planeras, siempre refuerzas tu vida. Bajo el mar, hay siempre ritmo y en nuestro mundo al natural, la bancada ya va a tocar, en el sur y en seguridad, tú no te escuchas, aquí está la marcha bajo el mar. Ya suena la flauta, la garra en el arpa, al control, con la atención, con la lluvia, con el amor, y el sol es asomor, si con la marina y el violín, las chicas cantando, pero bailando, y el pepeñito dando el planín, así saltará el control. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, las bailarinas o las sardinas deben bailar, para que quieres explorar, si no te están en la total, acá está la cruz de la bandeja, bajo el mar, y la bajota, suena la puesta, bajo el mar. Bajo el mar, el caracol, el caldo conica, y las burbujas tienen la pista, para que vayas en esta fiesta, bajo el mar, para que vayas en esta fiesta, bajo el mar. Un aplauso, a todos nuestros sanitarios, esperando que esto se venga pronto, también, un abrazo y un saludo a todos los vecinos de la calle Toledo, mucho ánimo, que queda poco, un día más, un día menos, buena tarde, y que viva la Virgen de la Paloma, viva, ánimo niños, que ya queda poco, un abrazo a todos, saludos a todos. Gracias.